Los 5 mejores lavabos pequeños para espacios reducidos. Estoy muy contenta con mi nuevo fregadero compacto de cerámica blanca. Es el tamaño perfecto para mi baño pequeño y lo he montado en la pared, lo que me ha ahorrado espacio en la encimera. Me encanta el diseño rectangular y moderno, que se ve muy elegante en mi baño. La instalación fue muy fácil y rápida, y el producto llegó en perfectas condiciones. Definitivamente recomendaría este fregadero a cualquiera que busque un lavabo pequeño pero funcional para su baño. Estoy encantada con mi nuevo lavabo, ovalado de cerámica para guardarropas pequeñas. Es perfecto para mi pequeño baño, que no tenía mucho espacio para un lavabo grande. Ahora tengo más espacio para mi maquillaje, y productos de cuidado personal gracias al medio círculo en la parte inferior del lavabo. La instalación fue muy fácil y el proceso de compra fue muy sencillo. También estoy feliz de que venga con la opción de colocarlo sobre la encimera, lo que le da un toque moderno y elegante a mi baño. Definitivamente recomendaría este producto a cualquiera que busque una solución de lavabo compacta y funcional. He comprado el lavabo Starbat Plus y estoy encantado con él. La cerámica tiene un acabado muy suave que lo hace fácil de limpiar. Su forma redonda y color blanco encaja perfectamente en mi cuarto de baño moderno. Además, las medidas de 40 x 40 x 12 cm lo hacen compacto pero lo suficientemente grande para lavarme las manos cómodamente. El agujero para el grifo es el tamaño adecuado para mi grifo estándar. Me encanta que sea para poner en la encimera de mi mueble de baño. Definitivamente recomiendo el lavabo Starbat Plus para cualquier persona que busque un lavabo de alta calidad y moderno. He comprado el Adventa Piloto de pared de resina para exterior de 50 x 35 x 24 horas en blanco y estoy muy satisfecho con mi compra. Es perfecto para usarlo en el exterior de mi casa, ya que está hecho de resina resistente y no se daña con la lluvia o el sol. La instalación fue muy sencilla y rápida, y el resultado es un aspecto elegante y moderno. Además, su tamaño es perfecto para tener suficiente espacio para lavarme las manos cómodamente. Recomiendo este producto a todos aquellos que quieran una solución duradera y de calidad para su baño exterior. Mi experiencia con los muebles Pitark Sintra ha sido excepcional. Este mueble para tapar el pie de lavabo es perfecto para aquellos que buscan una solución funcional y elegante para su baño. El material de aglomerado de partículas y melamina de alta densidad le da una gran resistencia y durabilidad. Además, su tamaño de 64 x 59 x 45 cm lo hace ideal para adaptarse a cualquier espacio. La fijación a la pared es sencilla y el acabado impecable. Definitivamente, recomendaría estos muebles como una excelente opción para transformar su baño en un espacio acogedor y moderno. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.